Muy buenas, béticos y béticas. Aquí estoy una semana más para traeros el episodio número 8 del Real Betis Perfecto. Nos acercamos ya al final de la serie, pero antes de empezar, quiero daros el ganador del sorteo de la semana pasada de la camiseta de portero. Ya lo tengo preparado. Todos los participantes, 946 comentarios, tuvo el episodio anterior del Real Betis Perfecto. Y toda esta gente también sigue al canal del Real Betis, está suscrita. 5, 4, 3, 2, 1... Aroa PV, vamos Betis y dos corazoncitos verde y blancos. Pues nada, me pondré contacto contigo y te la enviaré. Enhorabuena. Los que no hayáis ganado el sorteo, no os preocupéis porque vais a tener otra oportunidad más. Mirad lo que tengo por aquí. La chaqueta de entreno, ¿eh? Habían sido todo camisetas, pues hoy toca una chaqueta bien bonita, la talla XL, para participar, lo de siempre, ¿vale? Dejad un comentario en este vídeo, lo que vosotros queráis, participo o lo que tú quieras, suscríbete al canal del Betis y nada más. En el próximo episodio veremos quién es el ganador de esta pedazo de chaqueta. Equipo preparadísimo para recibir su nueva incorporación que es Joaquín, que ganó la votación de la semana pasada con bastante, bastante diferencia. Vamos a buscar a Joaquín. Voy a quitar a Dani Martín porque tengo ya tres porteros. Aquí lo tenemos, extremo derecho, 90 de media. La carta es una maravilla. Y solo hay un pequeño problema, problemilla. No es un problema grande, es un problemilla. Y es que, mira, voy a quitar a Joel Robles de suplente. Y... porque el problemilla cuál es, ¿vale? Que me estoy aquí liando. Que Tello juega de MD y Joaquín de ED. O sea, realmente voy a tener que poner un jugador a banda cambiada. Bueno, a banda cambiada según el FIFA, porque realmente Tello juega por la izquierda, ¿no? Pero, bueno, pues pongo Tello por la izquierda, aunque solo da cuatro de química, me acabo de dar cuenta, ¿eh? Claro. Y si pongo a Joaquín, me da siete. Bueno, pues creo que lo voy a dejar así. Bueno, Joaquín por la izquierda y Tello por la derecha. Da igual. Esto es FIFA, no es la vida real. Y, por cierto, no me he dado cuenta de que no he dicho que llevo la nueva camiseta del Betis. Mirad, mirad, mirad qué bonita es la segunda equipación. Y me estoy dando cuenta también de que quizá hoy el fondito pega más de color azul, ¿no? Mmm... quizá sí, ¿no? Hoy camiseta azul, fondito azul. Lo voy a dejar así. Venga, vamos a empezar ya a buscar, pues, el primer rival. Me voy a poner la morada, que nunca me pongo la morada. Bueno... Todo el equipo de colorines. Venga, Juan, la concentración que hoy hay que ganar en casa. Lo tienes todo de cara. ¡Oh, qué bien! Vamos a Emerson, Emerson, Emerson. Centrito para Borja. No, no llega Borja. ¡Mira, Fekir! ¡Vamos, Fekir! Fekir, ¿cómo lo ves? ¡Uy, madre mía, Fekir! ¡El segundo! ¿Quién es el portero? Bien. 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 Tello sentencia. Tello sentencias, ¿eh? ¿Qué? No sé ni lo que quería hacer. De verdad, vaya manos. Bueno. Cuidado con Ronaldo, con el bicho. Bien cortada, Bartra. Esta sí para Borja. Bueno, vaya centro. ¡Madre mía, si he rematado para atrás! Esto está siendo lamentable, de verdad. Ahora sí. Ahora sí, Borja. Acaba tú, Borja. De verdad, o sea, ¿no voy a marcar el segundo o qué? Bien, Fekir. A rechace. Dos a cero. Me veo bien este partido. El chico, la verdad, es que tampoco es muy bueno. Aunque, bueno, ya verás. Ya verás tú. Juan, eres un boca. ¿Por qué? Me va a remontar. Me va a remontar. Fekir el tercero y se acabó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vaya hueco! No, 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 no. Tarjeta. No llego. ¡Bien! ¡Grande, Claudio Bravo! ¡Qué grandísimo! ¡Buah! Necesito ganar por dos, pero vamos. Como sea. ¡Uf! ¡No! 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 ¡Bien, Claudio! ¡Qué bien sale la pelota! ¡Madre mía! Camarasa, que se va por la banda. De momento no te entran. Aguanta un poquito, Camarasa. ¿Sí? ¿Te vas, Camarasa? ¿La vas a centrar, Camarasa? Sí. Pero se va para el portero. ¡Oh, no, 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 no! Por favor, Claudio. Ya está. No, 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 no. Es lo que me pasa por perdonar y 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 perdonar. Que luego me llegan y me marcan. Pues eso es lo que pasa. Bueno, espérate que al final no gano, ¿eh? No puedo creer. No me lo puedo creer. Que al final no voy a ganar este partido. Lukaku. Es que en el FIFA, estas cosas solo pasan en el FIFA. Vamos, Joaquín. No, perdona, Joaquín. No. No. Borja. Borja. ¡Sí! Minuto 86. Vamos, un bolito más. Grande Borja. Hostia. Vamos. Qué grande. Esto es increíble. Esto es increíble, de verdad. Pero el chute, sé cómo ha sido ese chute. Es que me estoy enfadando ya, pero ¿esto qué es? ¿Pero ese chute qué es? Que alguien me explique ese chute, por favor. Quiero ver la repetición y todo. A ver, ¿ese chute cómo ha sido? El efecto al revés. Yo ya más no puedo hacer. Le estaba aguantando con Alex Moreno. ¿Y qué quieres que haga? ¿Si me mete el chute ahí de subida? Qué rabia. Qué rabia me da empatar este partido. O sea, no os podéis ni imaginar la rabia que me da no ganar este partido. Pero ya ni siquiera no ganarlo, sino no ganarlo por dos goles. Porque este era un partido para conseguir una carta especial. Ahora tengo que pillar una carta de oro no brillante. Bueno, y como he empatado y puedo elegir yo una carta de oro no brillante, y he visto que ya está Sabali en el Betis, pues lo vamos a fichar a él. Por lo menos ya añado un fichaje, ¿no? De esta temporada al equipo. Y lo cambiamos por Emerson. Y venga, voy a quitar a Francis. A Francis. Vamos a meter a Sabali. Aquí está. Sabali. Y lo voy a poner de titular. Emerson tiene más media, pero da igual. Emerson ya no está en el Betis. Y aquí le voy a dar prioridad a los que están en el equipo. Vamos, Sabali. Espero que se recupere pronto. Me he metido en la sala de obra maestra directiva, para ver si me toca un rival un poquito más flojo. Porque si no es que me va a costar muchísimo ganar. Voy a poner a Ruival en punta. Y voy a cambiar a Loren, porque tengo que tener 79 de media. Que tiene bastante media. Por... Miranda no me va a dejar, ¿no? No. Máximo 3 de plata. Si no recordaba mal. Vale. Miranda no se puede. Pero Joel. Vale, 79. Venga. Voy a probar así. A ver si me toca un rival un poquito más flojo. Como mucho 79 de valoración. A ver, a ver, a ver. Si no es tan buen equipo como el anterior. Bien. Esto sí. Es que esto sí. Por lo menos aquí tengo posibilidades. De la otra manera, es que es muy duro, ¿eh? Porque casi todo lo que chuta me lo marcan. Mi equipo tiene mucha menos valoración. Es bastante injusto, ¿eh? A estas alturas de FIFA ya. Ruival lo vas a petar, ¿eh? Del delantero te lo aviso ya. Mira que pasa... ¡Bueno! Vaya placaje, madre mía. Vaya placaje, ¿eh? Fekir. No, o Tello. A lo mejor para Tello, ¿eh? Tello, Tello, Tello. Me apetece más Tello. Ya verás tú. Ya verás tú la clavada con Tello. ¡Oh! Y la saca bajo palos. ¡Ah! ¡Pero chuta! No ha chutado. ¡Ay! Mira, Joaquín. ¡Qué bueno el pase para Alex! ¡Alex, acaba tú! ¡Ah! Bueno, que he parado. Mira, arriba ha guardado. No, pero sigue Joaquín. ¿Por qué se ha parado? No te pares, Joaquín. Va, Joaquín. Ahora sí que es gol. Debuta así gol, 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 gol. Bueno, debutan no. El partido de antes. ¡Vamos! ¡Qué golito de Joaquín! Lo estaba utilizando demasiado poco. Se va a ir. Y se va. Y se va. Muchísimas gracias. Te lo digo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Muchísimas gracias. Deedit. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Me voy a llevar una carta especial. Que la necesitaba. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Vale, y ahora puedo elegir, como he dicho, una carta especial, pero no sé cuál, la verdad. A ver, voy a quitar a Kaptum y me lo voy a pensar. A ver, tengo a Claudio Bravo, William Carvallo, Lainez, Alex Moreno, Canales... Guau, William Carvallo me prendería muy bien, ¿eh? Uno de estos dos va a ser. Bravo, William Carvallo. Más que nada porque en el medio del campo necesito un jugador como él. Un portero que sea... Que pare mucho también. Voy a pillar a William Carvallo, sí. William Carvallo porque en el medio del campo, Guido Rodríguez aquí en el FIFA hace bastantes aguas. Y lo necesito a William Carvallo. Uf, qué alegría, ¿eh? Qué alegría verte ahí, compañero. Qué alegría verte ahí. Voy a convocar a Guido Rodríguez. Voy a quitar a Sanabria. Por camarasa, lo malo es que ahora no voy a poder jugar más en esta sala ya. Le doy a buscar y me pone que no, 79. Me tengo que ir a la otra sala. Voy aquí a la de una liga. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que lo único que toca es rezar. Ay, ay, ay. Bueno, ahora con William Carvallo ahí en el medio del campo. Puedo hacer cositas, ¿eh? A pesar del equipo este, que bueno, todos son iguales aquí en esta sala. Pues me veo, me veo fuerte. Venga, sí, Juan Lombres, sé más optimista. Claro que sí se puede. Mi ilusión es marcar gol y que se vaya. Eso sería, vamos, lo perfecto. Pero lo más difícil que pase. Porque ven mi equipo y dicen, no, yo aquí no me voy. Mira, que grande borjita. Vamos, guardado. Guardado, márcalo por ti. ¡Por ti! ¡Por mí y por todos los méticos! ¡Viva México! Grande, guardado. Es muy importante comenzar estos partidos ganando. ¿Y se va a ir? No, te vais a ir. No sé si se va. Hostia, muchísimas gracias. De verdad, de verdad. Os lo agradezco un montón. Porque estos partidos, si no fuese por las desconexiones, serían duros. Voy a quitar a quien quito. No sé ni a quien quitar ya, ¿eh? Mira, Sanabria. Y ahora creo que sí toca ya a Claudio Bravo, ¿eh? Sí. Claudio Bravo porque ahora sí que me puedo ya competir con los rivales de tú a tú. Y decirle, oye, que yo tengo a Super Claudio Bravo. Lo quito y lo añado. Vale, entonces puedo volver a meter a Sanabria. Lo voy a meter. Ahí está. Y bueno, ahora la cosa cambia ya. Con un pedazo de medio centro y con un pedazo de portero, ahora los rivales van a decir, ¡Edge, cuidado! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Es que bueno, ya son todo equipos terriblemente buenos. Casi me llevo el primero. Este partido tiene una mala pinta que no te lo puedes ni imaginar. Bien, Alex. Madre mía, qué manera de sufrir. Esto va a ser un sufrimiento este partido, te lo digo ya. O no, porque tengo a Super Joaquín. ¿Por aquí? No, por aquí. ¡Oh! No. Pero ¿y ese gol? Bueno, casi no ha entrado la pelota y ya le ha dado el pause. O sea, no le ha dado tiempo a entrar la pelota prácticamente. Pero qué velocidad tienes, qué ansia. Pues no me voy a ir, lo siento. ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Qué bien, Claudio! Menos mal, Claudio Bravo. Menos mal. Es que no se puede parar, es que... ¡Uf! ¡Uf! Otra vez, Claudio Bravo. Madre mía, qué locura. ¡Oh, que pase! ¡Bueno, que pase! ¡Tremendo pase! No, y se me ha ido el control, eh. ¡Hostia! Bueno, bueno, vaya cambio de... Pero este chico es el más rápido del mundo dándole a la... ¡La, la, la, la pause! Voy a hacer un cambio. Voy a meter a Line, eh. Y Tello en punta. Madre mía, vaya fallo defensivo. Vaya fallo. Vaya fallo. En el minuto uno. O sea, qué manera de tirar un partido. Bueno, ahora mismo sí que estoy ya muy desmotivado porque este gol... Este gol ha sido el gol. El gol que... Nada, me ha machacado. Ya está. 4-0, ya está. El partido hay que jugarlo hasta el final. Hasta el final. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien, Dieguito! Y gol. ¡Vaya golazo! Voy a perder. Pero el golito y la jugada con Diego Line, que la he hecho. Ya me voy bastante más contento. Este chico juega muy bien, eh. Este chico me gana, pero merecidamente. Es muy bueno. Si es bueno y encima lleva un equipo, pues ya. Pero claro, él no tiene a Tello como yo. Bueno, que me está perdiendo tiempo. ¡Me está perdiendo tiempo! No me puedo creer que me vaya a perder tiempo. No me lo puedo creer que me vaya a perder tiempo. ¿En serio? ¿Me vas a perder tiempo con un 4-2 y el equipazo que tienes? ¿En serio? Pues toma. 4-3. Ahora sí que me vas a perder tiempo. ¡Sí! ¡No! ¡Oh, y la he tenido! Esta sí que es la última. ¡Ay! No, no me ha salido. Se acabó. Bueno, una derrota con muchísima, muchísima dignidad. Ahora, estoy orgulloso de mi equipo. Muy orgulloso de mi equipo porque este chico jugaba bien. Y hemos plantado la cara hasta el final. Y al haber perdido, tengo que seleccionar la peor carta que quede del Betis. O sea, que no haya seleccionado. Todavía que no haya jugado con ella. Y la voy a buscar a ver cuál es, porque es que ni lo sé. Pues creo que va a ser Sidney, eh. William Carvalho ya lo tengo. Sí, pues va a ser Sidney. Ya queda muy poquito. Bueno, otro central. En verdad me viene bien, eh. Para el sustituto de Mandy, me viene bastante bien. Incluso, mira, lo voy a poner a Sidney de titular. Mandy, banquillo. Y mira, lo voy a dejar así. Sí, bueno, no sé. En el siguiente partido ya veremos quién pongo. Pero mira, vamos a poner a Sidney. Y ya está. Este es el equipo que tenemos de momento. Repaso, ¿vale? Ya que hemos llegado al final. Claudio Bravo. Montoya, Sidney, Bartra, Alex Moreno, Fekir, William Carvalho, Guardado, Tello, Borja Iglesias y Joaquín. Y por aquí voy a dejar el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, espero que ya hayáis dejado todos vuestro like. Y superemos los mil likes en este vídeo del Real Betis. Sé que lo vamos a conseguir. Dejad un comentario para participar en el sorteo de la chaqueta de entrenamiento. Suscribíos todos al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!